Servicios de emergencia se movilizaron a la incorporación del libramiento norponiente a la carretera federal 57 Querétaro-Sanluz-Potosí, en donde se registró el incendio de la cabina de un trailer. Al lugar acudió personal de protección civil y bomberos, quienes trabajaron para sofocar el incendio, el cual dejó en pérdida total la cabina y afortunadamente no dejó personas lesionadas. A consecuencia del incendio, el libramiento norponiente quedó cerrado, mientras los servicios de emergencia trabajaban en el lugar.